Muy buenas gente, bienvenidos a canal y bienvenidos a Warzone Hoy les va a tener 5 armas bastante rotas actualmente en Renacimiento Que las he estado probando hoy en directo y realmente me impresioné muchísimo con lo que descubrí Bueno, no descubrí porque ya sabía que estaban rotas Pero me parece impresionante de que estas dos armas que, bueno, una de las dos armas que voy a compartir hoy No sean utilizadas día a día O sea, muchas personas utilizan la que si la automata, que si la, bueno, obviamente la Owen Pero muy pocas personas utilizan otras armas pensando que no son meta Y a ver, no es que sea meta, pero son muy viables y muy infravaloradas Así que vamos a ver a continuación Pero antes de comenzar recuerda que se pueden suscribir para más contenido de Warzone Y además chicos, recuerda que tenemos una dinámica aquí en el canal en la cual ustedes comentan La siguiente palabra, la cual va a ser armas rotas Comenten eso en los comentarios y van a salir bien de mañana Las personas de ayer fueron estas Muchas gracias por comentar, siempre se agradece obviamente Y también se agradece un like que, bueno, nunca está de más si te gusta este tipo de contenido Ok, pasamos con la primera arma que va a ser la MG42 de Vanguard Bros, esta metra ligera está muy rota y muy infravalorada Ahí aún no entiendo como muy pocas personas la utilizan Y muy pocas personas saben que esta arma tiene muy poco retroceso Y encima tiene una cadencia brutal la cual hace que mate muy muy rápido Bros, es una ligera que, a ver, yo ni siquiera la utilizaba hace un par de días Porque, a ver, yo sabía que estaba rota Pero como todo el mundo utiliza las mismas armas Yo digo, bueno, no voy a utilizar otras armas Pero me puse a probar yo en directo y como les dije al comienzo del video Esta arma en específico Y chicos, esta cosa no se mueve Y esta cosa tiene una cadencia que espuma al enemigo Tú le llegas a pegar en el pecho o en la cabeza del enemigo Y es que el enemigo ni siquiera se va a enterrar de lo que acaba de pasar Se va a caer como, verga, ¿qué me va a acabar de matar? Lleva hacks, lleva hacks, se va a decir exactamente Así que hoy nos vamos con la clase que va a ser la siguiente La bocacha Nos podemos colocar dos clases, ¿vale? Si no te importa salir del minimapa te puedes colocar el verificador de retrocesos para más cadencia Que encima esta arma tiene muy buena cadencia Pero si quieres ir un poco más hiloso No para ser el minimapa Te puedes colocar obviamente en silenciado armón MX, ¿vale? Yo me coloco en silenciado MX Luego en el cañón nos vamos a colocar el tercero Para más alcance, perdón Más precisión para que el arma sea un láser Y ya ven que esta arma tiene mucha cadencia Mucho daño y mucha precisión también Como pueden ver en este cañón sobre todo Así que luego pasamos con la mira Que, a ver, aquí dos opciones Pero yo creo que para Renacimiento está muy claro que tenemos que utilizar esto, ¿vale? Luego la otra opción es la mina, esta es un variable La da por tres que creo que está por aquí La mira Poo Esta misma es Pero yo creo que esta para Renacimiento está un poco No sé, no tiene sentido Está más para Caldera, más que nada Pero bueno, para lo que es Renacimiento Nos vamos a colocar esto Luego en la culata nos vamos a colocar la penúltima Para más precisión, más resistencia al estremecimiento Que resistencia al estremecimiento cuando te pegan las balas Y se te mueve el arma Con esto vamos a evitar eso Más con todo el reto de eso y más estabilidad Lo cual viene fantástico Perdemos un poco de movilidad Pero claro, esta arma es una metrón ligera Esta arma es lenta, ¿ok? Siempre tenemos que compartir esta arma con un arma muy rápida Ya sea una Weirgun, ya sea una Owen Ya sea una MP40 Ya sea una OTS Lo que sea, chicos Luego en la ventaja primera Vamos a colocar la espuja segura Para más precisión y retroceso controlado durante el uso interrumpido Esto es muy importante, chicos Ahora, en la segunda ventaja Totalmente cargado, obviamente Nos colocamos en la punta trasera La parte de punteada Que es la que recomiendo yo La que más utilizo Porque te recupera el retroceso inicial del arma La cual es la que más jodió a controlar Luego en el cargador nos colocamos el Coño En el cargador nos colocamos el primero En munición nos colocamos alargada Para más alcanzo O sea, más velocidad de balas Lo cual es perfecto Y por último Nos vamos a colocar en la puñadura delantera Para Carver, chicos Para controlar un poco más de retroceso Pero esta arma es un láser Un láser loquísimo Y me voy a quitarle la pantalla Para que le puedas tomar un capture Y así la puedas tener en tu, bueno En tu galería La siguiente arma que quiero hablar A ver Esto es controversial Lo sé Y es la M2 La M2 en su pasado fue meta Ya lo sabemos Y muy pocas personas a día Que lo utilizan Porque en su, bueno En sus nerfeos que le metieron Le aumentaron retrocesos Y es un poco difícil de controlar No lo niego No lo niego, chicos Pero si saben controlarla Y la aprenden a controlar Esta arma revienta A todas las instancias posibles Es una locura Cuanto revienta O sea, está muy infravalorada Obviamente tienes que saber A controlar Si juegas en tecleo de ratón Te va a encantar esta arma Porque va a ser mucho más fácil Controlarlo de mente Pero, a ver El truco de esta arma Es saberla, controlarla Y pegar los tiros Porque apenas pegas un par de tiros El enemigo está muerto Ya el enemigo sabe que está muerto Cuando disparas con esta cosa, chicos La clase La misma que la meta, obviamente Nos colocamos el silenciador a Genzi Nos colocamos el último cañón Nos colocamos la mira por 3 axial Nos colocamos A ver Con 40 bales es más que suficiente Para matar a un par de personas, ¿ok? Si quieren probar el 50 protiles Pues perfecto Pero te quita un poquito de movilidad Y un poco de control, la verdad Con 40 Mejor en cuanto a movilidad Y un poquito mejor En cuanto a control de retroceso ¿Vale? Y por último nos colocamos El acople Para controlar mejor retroceso La pirada de la pelota de campo ¿Vale? Esta misma es Una arma muy infravalorada A día de hoy Pero realmente la recomiendo Muy recomendada Me quito para la que pasa Tomar un capture Y ahora Un subfusil bastante potente Que ya la recomiendo anteriormente En el canal Que es la Lapa Chicos La Lapa Es un subfusil Muy, muy Infravalorado Que muchas personas Ya aprenden a utilizar Pero sigue siendo Infravalorado Porque muchas personas Utilizan que si le me pesco 40 y eso Pero bro Si quieres jugar con un sniper Y quieres tener Un buen combo de sniper Les voy a recomendar Que siempre vayan a Lapa Con el combo de sniper Obviamente Muy buena tu kill Esta arma La recomiendo al 100% La clase Obviamente silenciosa Y nos colocamos El último cañón Nos colocamos aquí La mira Este de microflex Porque ya saben Que la mira De M6 Es un poco incómoda Si no te tienes problema Pues no hay ningún problema Con esto Y te puedes quitar la mira Igual con la mira de metal Y luego te colocas La culata Raya Para más movilidad ¿Vale? Porque es importante La movilidad De nuestros fusiles Chicos En cuanto al cargador Nos colocamos El de 50 proyectiles ¿Vale? Chicos Aquí tenemos una clase Que como el movimiento De sniper Es una locura La recomiendo a mi por mil Porque la verdad es que me encanta No es he hecho una nunca Y ahora pasamos Con otra arma La cual Bueno Está de infravaloraste Hace poco Porque se está haciendo Muy popular Sobre todo para gente De renacimiento Porque es una arma La cual Bros revienta Mejor que otra arma Sin duda De Bueno De Vanguard ¿Vale? Mejor que la automata Es ¿Ok? Tiene muy buen daño De verdad que fue nerf En cuanto al cuello Pero A de hoy Lo usas en renacimiento Y vas a explotar Y no solamente para renacimiento Para que el de arte Lo puedes utilizar Y vas a ver que vas volando Y bueno Tiene muy buena movilidad Para hacer un rifle de asalto Tiene muy buena Bueno Muy buena posición Retroceso hay que controlarlo Pero Se aprende a controlar muy fácil Y luego en cuanto al daño Esta arma revienta Chicos Esta arma revienta Y me encanta La clase Ya la recomiendo a mil veces Silenciador agencia Y nos colocamos luego La fuerza operativa Nos colocamos luego La mira por 3 Nos colocamos luego El cargador de 60 proyectiles Y por último Lo colocamos El acoplo operador de capo Chicos Una clase que yo creo Que nunca va a pasar de moda Hasta que le meto Un nerf muy fuerte Que no creo Va a estar ahí Y por último Obviamente Tenemos que recomendar El subfusil meta De la temporada Es verdad Que hay otros subfusiles Como la MP40 Y eso Y sé que les gusta más La MP40 Que la Owen Pero la Owen Tiene el mejor KD de muerte Así que chicos La voy a recomendar Por eso mismo La probo día a día Y es verdad Que desde últimas Bueno Las últimas dos semanas La noto con un Con un brinquito raro Pero bueno Si lo sabes controlar Y disparas a muy corta distancia Va a ser que el enemigo Ni siquiera va a poder dispararte Ok Así que atentos con eso La clase Que está viendo aquí de fondo La he explicado mil veces Así que no lo quiero explicar otra vez Porque bueno El amplificador de retroceso El cañón Aquí coloco el primero Luego nos colocamos Las reflectores late La culata eliminada Para más humildad Acrobático La rapidez La viola de tela Que todos los fusiles De bando no llevan El cargador del segundo Chicos Alargada Porque es lo que mejor Está en cuanto a munición Actualmente Y por último Nos colocamos El tope de mano Chicos Es un arma La cual voy a recomendar Al mil por mil Porque está Bastante potente Para las cortas distancias Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que les gustó Estas armas Espero que las puedan probar Y puedan reventar con ellas Me lo pueden comentar aquí En los comentarios después Si quieren Y chicos Ya saben Muy bien Y se agradece Una sección también se agradece Y nada chicos Vamos a ver bien mañana Espero que les gusten las clases Y ya A reventar en revir Coñado 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 Coñado